La vida me pasó a cambiar, el día que me conocí Tenía un balón que a perder, y la cosa sigue así Y el camino está en la raya, y mi pera me adiósé En cita todavía es un niño, pero que le voy a dar Y mi cascaba que me andó, y mi cascaba que me andó Y la están con basaltadada, y mi cascaba que me andó